...sobre la Atahualpa Yupanqui, recibiendo a este jovencito que ha sido revelación del Festival de La Guardiente en la provincia de Catamarca. También aquí en Córdoba, revelación del Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Lleva ya dos discos grabados, el primero de ellos, Por Amor a Mi Tierra, y el segundo, Volver a Verte, del cual viene a regalarnos los mejores temas. El aplauso de esta próspero Molina es para él, una voz que enamora el alma, él es Javier Brochero. En la calle, en su porro, la guerra llegó. Me te chocó el sotridante y el diablo del delón. Esa diabla del diablo a bailar me invitó, la pocha que era diabla que en el baile me quedó. ¡Sí, señor! Música Poseída en el baile me hablaba de amor y me dijo muy la vida, sabía que aún algo suena la diabla. Música Que habrá sido de aquella que nunca volvió. Música Música Si una diabla le toca, lo harán divertir, pero así vende la cola, no me echen la culpa a mí. Música Tu recuerdo me excita y le siento doler, para que me lleve blancas al infierno de ti. Música 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 Música